hola qué tal bienvenidos bienvenidas a la script el programa de cine series y todo lo que se nos venga a la mano la mano que la vamos a dejar ya sin mencionar más el bofetón de will smith a chris rock en los pasados oscar en realidad bueno pues ya habéis oído todo y de todo el mundo a estropeó la gala estropeó su carrera y lo único positivo de este afer es que ha abierto la necesidad del taller para la desconstrucción de la masculinidad tóxica que por cierto es el tema de fondo de la gran ganadora de la noche que fue el poder del perro a pesar de que el caramelito llamado coda se llevara el premio a mejor película vamos con las recomendaciones de la semana lo que tenéis que ver este fin de semana vamos a empezar con this is us que es esta esta serie que podéis ver en amazon prime es su última temporada esta familia con tres niños es una serie para llorar la típica de toda la vida sobre las familias pero ahora más moderna con todo tipo de diversidad de género y racial para llorar a moco tendido bueno seguimos con un género completamente diferente que es el docu la docu serie la docu serie de netflix 800 metros que es la reconstrucción de los atentados de las ramblas de barcelona a cargo de nacho carretero y de león siminiani los dos bueno pues ya sabéis su historial las niñas de alcácer fariña en un documental una serie documental muy desagradable muy potente en la que desmonta la construcción y la manipulación de esos chavales tan jóvenes de ese atentado tan tan trágico que apuntaba tan alto como la torre eiffel o la sagrada familia y se quedó en un atropello salvaje y mortal más cosas así como sin darnos cuenta pasamos de una serie a otra a otra más de marvel oscar isaac estrena caballero luna está en disney plus y es una tiene una cosa nueva no y es un para ser un héroe marvel tienes un personaje con múltiple con personalidad múltiple con un problema de sueño que el tío no sabe si va o viene en la vigilia y en el sueño a mí reconozco que me pasa lo mismo pero sin tanto peligro solamente que soy un tostón para propios y extraños es interesante ver oscar isaac que le hemos visto desde agora en la película de los de los cohen también el año más violento star wars en en el contador de cartas la verdad es que es un tío que es capaz de hacerlo todo ganar mucha pasta y no es como clean eastwood que hacía dos personajes con sombrero y sin sombrero él hace 400 mil y la verdad es que yo que me alegro mucho de que este guatemalteco de origen haya llegado tan lejos otra otra serie esta ya es de descerebre puro es súper shonda es la segunda temporada de los bridgeton inglaterra siglo 19 todo mucho lujo un sexo pues el típico sexo de anatomía de grey y con la en fin con la novedad reims de meter a afroamericanos negros en estas mansiones que evidentemente en esa época los estarían colgándolos en el jardín por haberse portado mal to por tocar el pastel de las señoras a mí me parece muy perturbador estamos estamos de acuerdo manu march y yo en que es muy perturbador que metan a estos personajes negros en esta época de colonialismo que para igualándolos porque en realidad lo que está haciendo es dar un mensaje confuso no porque esto está como en la ficción es representación hay quien se puede pensar que la hay que reescribir esta historia es exonerar a las a los colonialistas de no ya del maltrato sino directamente del del genocidio prefiero quién es ana la serie de la timadora milenial de shonda que este batiburrillo pop que hace de los ricos y los negros como estamos hablando de batiburrillos y de un poco de timarnos que es lo que hace mucho shonda rhymes vamos a terminar hablando de generación hustle que es un documental de hbo max sobre cario casos diferentes de la generación milenial su obsesión por lo material casos reales de de timos no de timos sobre todo vinculados a las redes sociales y a internet que bueno a uno le hacen pensar juegue que nos pasa no que os pasa chavales que estáis entrando que vais a acabar todos en la cárcel con esta obsesión de de compraros un un yate no el gustazo ese de estrenar también hablando de timadores tenemos los timadores el timador de tinder también es otra de netflix que dan ganas parece que nos estamos ofreciendo a todos y a todas la posibilidad de estimar y ahí volvemos a las pantallas película para ver este fin de semana espero que toda la semana pasada vierais cámara café que lo ha petado bueno pues esta semana hay que ver canallas de daniel de daniel guzmán que es una película sobre un amiguete suyo que no voy a decir yo tanto que es un timador sino un canalla y que francamente casi le cuesta la vida a daniel con él vamos a hablar pero antes vamos a hablar con una mujer que es todo corazón todo verdad y que no ha timado a nadie en su vida que es lucía lidmaier que viene a presentar su nueva novela os lo habíamos dicho en la script hablamos de cine series y todo lo que nos dé la gana así que empezamos con canallas que nadie se mueva porque esto es la script estamos en la script hablando de timadores canallas canallas de poca monta gente que se atreve y nos acompaña daniel guzmán hola qué tal daniel bueno muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por invitarme más el día de hoy el día de hoy porque el día uno o sea mañana se estrena canallas que es tu segunda tu segundo largo gente que se atreve tú que te atreves tú que vienes con esta camisa que tu jefa de prensa débora palomo dice que ya está bien de usar esta camisa cómo estás pues estoy muy nervioso te voy a ser muy sincero con mucha sensibilidad y con proyectos tan largos pues como muy vulnerables la verdad pero no sé me siento es que después de siete años es como que estás como un flan no pierdes la ilusión y la emoción pero también los nervios y el agobio bueno es que siempre te lanzas a situaciones que uno sufre contigo estabas diciéndome también que claro yo estaba preguntando a cambio de nada hace cuánto tiempo era hace siete años fue en el quince pero fue hace diecisiete en realidad siete sí en realidad han sido como diecisiete años dos películas empecé a caminar y tardé diez años en hacerla y esta empecé hace siete años y la acabo de terminar hace muy poquito bueno sí justamente para para málaga bueno es otra vez una historia medio en la calle medio real cruzándose bueno hay el protagonista es joaquín gonzález que es un es un no es actor profesional quien es joaquín gonzález que es este canalla que protagoniza la película contigo y con luis dosar pues buena pregunta pues es es un personaje de los muchos personajes que están en a nuestro alrededor que a veces genera una una mentira para soportar su realidad y para soportar para soportar su vida es un tipo que que cree que es un gran empresario que de hecho lleva toda la vida diciendo que va a ser rico pero sigue viviendo con su madre en casa de su madre y es alguien que tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la pecaresca y esa españa que tenemos no de gente que intenta sobrevivir no es una peli que habla de de una gran parte de la población que intenta día a día salir adelante con sentido del humor y a veces utilizando la la mentira como herramienta de supervivencia la mentira como como estructura para para sobrevivir eso me parece maravilloso pero tú físicamente dónde encuentras a joaquín pues yo le conozco hace cuando yo tenía 14 años en una discoteca él tenía un pelo rizado rubio como bisbal imagínate y ya vi que era un personaje solo estuve yo es que tengo cierto imán para los personajes no sé qué hago pero siempre atraigo personajes peculiares y vi que tenía unas características que generaba comedia que te reías en todo o sea daniel 14 años era consciente de que joaquín generaba comedia bueno y tú ya eras consciente bueno y esto bueno esto lo vas a ver en la hora pero yo bueno yo creo que lo intuyo yo llevo grabando a joaquín sin que lo sepa 25 años yo tengo más de 300 y pico horas grabando a joaquín su vida sobre la verdad sobre la mentira y sobre un personaje que que tiene mucho que ver con nosotros que genera una comedia que no te puedes imaginar entonces decidí hacer una adaptación de la bueno me pasó también un poco una camionada que yo creo que es lo más complicado hacer una adaptación de la de la realidad llevarla a la ficción para que no sea anecdótico para que tenga una línea argumental y para y para crear desde la verdad desde la credibilidad algo que transforme en la pantalla la historia que cuentas y también metes a la familia de joaquín sí porque ya que me arriesgaba pues me arriesgaba del todo no sea ya que intentaba hacer algo como diferente y único o sea esther la madre de joaquín en la película es su madre es su madre brenda su hija brenda su hija chema es su hermano y su casa es su casa su casa su casa sí yo rodé a camionada en mi casa y esto tenía que rodar los norcasitas y popi es otro personaje real popi o sea el señor que es que se enamora de su madre sí jacinto es es también real es real lo que pasa que yo lo adapto es un tipo muy especial muy peculiar que va con una moto hecha a escala de como el como el es bajito pequeñito hay muchos enanos en tu película mucho sí sí y encima con megáfonos vestidos de torero contra fonda y social muy berlanguiano no que intenté contar otras cosas y todo eso son reales y dentro de eso intenté mezclar actores profesionales con actores no profesionales que creo que eso es muy difícil es complicadísimo porque te lleva un proceso que se multiplica por cinco de trabajo de esfuerzo de tal pero si al final das con la tecla yo creo que nos retroalimentamos los hay que tener mucho trabajo detrás ensayar mucho con ellos pero cómo puedes rodar con una familia entera no profesional es que es alucinante porque yo pensaba que eran no profesionales dos no son todos y pues no lo sé cómo he rodado por eso me ha costado siete años y lo que sé es que no lo voy a volver a hacer nunca más pero si no menos lo creemos que rodaste con tu abuela ya ya pero lo de mi abuela por aquí quisiera hacer un reto mayor y lo de mi abuela y miguel herrán y el niño ya estaba más o menos era muy difícil pero aquí ya se me ha ido un poco la cabeza ya no voy a volver de verdad no ya no quiero más pero y qué vas a hacer ahora ya vas a hacer unas oposiciones pues no ahora quiero respirar no sé si me voy a dedicar a hacer zapatos o a la hortaliza no sé lo que voy a hacer pero pero no quiero hacer más cine ahora ya no puedo más de verdad no no puedo más que no no que no que no que no que no que mira yo he estado un año y medio encerrado en una habitación con dos monitores y con tres montadores que los pobres no han aguantado el año entero el año y medio cuando una peli se tiene que montar en cuatro meses he hecho una postproducción que mi técnico de sonido ya tiraba los cacos y decía pero porque has cogido gente no profesional la que me están liando todo se multiplica por cinco pero también es verdad que con él se multiplica por cinco las risas bueno joaquín tiene una especie de frenillo sí sí y eso ha sido barra libre bueno yo como me gusta ponerme cada vez peores retos y cada vez más difíciles hasta que un día ya no me pueda levantar joaquín tiene la primera parte de la película tres dientes y no se le entiende nada cuando habla yo también decía no 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 o sea se le escapa el aire por los lados y no se le entiende nada y dije pero vamos a complicar más le voy a poner una dentadura postiza porque la imagen es muy importante en el mundo en el que estamos y entonces no para él que es un gran empresario entonces se puso y se le entendía peor eso me pareció o sea todo era como más difícil todavía más difícil y ya cuando sale no voy a hacer no no hagas spoiler porque es súper necesario lo que tú sabes que sale dices no me lo puedo creer o sea es como ese triple salto mortal sin red que hay con tirabuzón que si te que si lo planchas perfecto pero si no lo planchas te partes el cuello pues es eso o sea que tú ahora empiezas una nueva vida si has hecho canallas se va a estrenar aparte se va a estrenar en plan guay porque además es bueno es universal es movistar o sea va a ir lo va a ver todo maría santísima y tú ya paras si porque fíjate a mí que salga la cartela de universal y que salga movistar a mí lo que me crea es más responsabilidad todavía porque que hayan creído en esta película es como si hace los inútiles ¿no? en estos en estos tiempos de ahora las cadenas te van a decir los inútiles de Felini eso ni el realismo social en el sentido de la comedia y tal como no no haré que hacer otro tipo de línea editorial y ellos han creído en la película desde el principio y eso me ha creado mucha más responsabilidad o sea ver los logos al principio es que es que es que esto es muy fuerte es que hace una semana yo veía a Joaquín cuando le iba a buscar a Orcasitas y cuando le he visto delante de todos los medios en Málaga claro y haciéndose fotos con un maletín yo estaba flipando pero ¿y no le has destrozado la vida a esta familia? eh no yo creo que no o sea a ver si espero que esto le haga que le salgan más operaciones mercantiles con el que está diariamente intentando abrir entonces yo espero que esto no no Brenda está maravillosa está maravillosa una posibilidad una niña que 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 hace concursos de yo-yo internacionales ¿eso es verdad? sí sí de yo-yo claro y que él la quiere quitar de estudiar para que vaya a las televisiones y sea alguien famoso que ahora mismo es lo más importante del mundo ¿y eso también es verdad? eh no eso es inventado ¿vale? no es mal que algo es inventado porque digo pero haber hecho el documental directamente es que lo tengo o sea que ahora viene el documental tengo como no sé cuántas horas que ahora ya no lo quiero tocar porque tengo que desintoxicarme un poco de tanto esto ¿sabes? ahora quiero estar tranquilo bueno ¿y esta película le gustaría a Fellini? ojalá o a De Sica o sea esta película esta película o a Berlanga o a ese mundo que tiene que ver con con una idiosincrasia y con unos perdedores me encantaría a mí me gusta más hacer películas de perdedores que de triunfadores a mí me me alucina la gente que vive al día y la gente que el día a día y que va por la calle y que se busca la vida a mí eso siempre me ha motivado mucho ojalá sería maravilloso el otro día hablábamos de la corrupción de las películas sobre corrupción que la corrupción está en todos los países pero solamente algunos lo hacen también la picaresca es pobreza ¿no? sí tiene que ver a ver qué niveles de picaresca y no siempre pasa en Europa no hay tanta picaresca como aquí en Europa en el tema de la corrupción un tipo llega cinco minutos un lord llega cinco minutos tarde y dimite otro le están pagando el teléfono el partido y dimite sí o las tesis doctorales o sea en Japón se hace en el harakiri directamente aquí a ver que aquí el nivel de corrupción llega a unos niveles que al final se normaliza que es lo peor de todo pero y tu película no se puede leer como es un beso ¿no? a esa clase obrera que no tiene oportunidades que porque no han heredado están siempre no es un beso y una invitación a la picaresca a no pagues nunca nada intenta o es un Robin Hood bueno no a mí no me gusta moralizar a mí me gusta diseccionar y que el público decida lo que quiere sobre todo tiene algo canallas que a mí lo que me parece más bonito es el orgullo de clase que se ha perdido lo que lo que más me interesa de esta película es que gente que se busca la vida sigue teniendo sentido del humor o sea lo social no es triste no no ni mucho menos los barrios están llenos de color de expresividad oral de gente que se busca la vida o sea los barrios tienen algo muy único y muy mágico ¿no? entonces eso creo que también se puede hacer en comedia no solo hay que hacer comedias de un estatus social donde no tienen nada que perder o donde las tramas pues bueno no te pueden tocar tanto es que en la calle hay mucha comedia tú tienes comedia cuando te montas en un taxi cuando vas en el metro tenemos comedia aquí bueno nosotros estamos un poco más alejados muchas veces sí estamos mucho más alejados eso es terrible eso es terrible terrible sobre todo para contar historias ahora le venía contando a Débora Débora es la jefa de prensa que le ha echado la broca de la camisa exacto le venía contando lo difícil que es y lo duro que es y lo negativo que es para contar historias es estar fuera de la realidad bueno eso es increíble porque tú que llevas tantos años en la ficción hay mucha gente por ejemplo Almodóvar dice que él ya no puede relacionarse con la realidad exacto tú eres una cara conocida tú sí ¿por qué sí tú? pues no lo sé porque a lo mejor lo normalizo o porque lo necesito yo para contar historias necesito estar en la calle es verdad ahora a mí la mascarilla ahora me viene perfecto porque con la mascarilla yo puedo mirar y que no me miren eso es importante porque siempre estoy rodeado de 50 cámaras y salgo a la calle y estoy rodeado y no sé cuánto pero para yo contar las historias que a mí me apasionan y me mueven tienen que es que o las he vivido de experiencias que por eso estoy contando muchas veces cosas muy cercanas a mí pero necesito verlo y si no estoy en la calle no sé si voy a tener yo creo que me va a costar la conexión con el público porque el público no está viviendo esas historias que yo estoy contando está viviendo las suyas y esto canalla yo creo que tiene que ver con nosotros y con nuestras historias y yo cuanto más me aleje de eso menos limpio voy a tener el punto de vista para contar historias y es que además si no no me motivan esta película todo lo que hace siempre destila ternura en esta película está Miguel Herrán que yo me acuerdo cuando estábamos estábamos haciendo la promoción de A Cambio de Nada él entró en la redacción de la radio como alguien que ve algo por primera vez ahora debe tener un yate prácticamente está Luis Taera que también era el policía que le ponía con tu abuela Tosar que era el padre bueno estás tú que en la otra me pidieron que estuviera porque ya cuando es que esto iba a ser todos los personajes reales o sea que tú le estás pidiendo favores a todos tus amigos para estar en esta película sí sí claro 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 no y Movistar y Universal me dijeron oye Dani está muy bien que sea una familia entera pero también Brujo y Luimi también todos los demás por favor estate tú dentro y controla un poco que tienes cierta comedia y tal y cual y por favor que esto es un riesgo tan absoluto que danos un poquito de garantía y te dije pues os parece que Luis tal dice hombre si quisiera hacerlo digo seguro tal entonces le llamé y dijo Dani lo que quieras y cuando leyó el guión me dijo ya estrellamos en los coches cuando quieras cuando quieras la verdad es que le da una oportunidad porque él es un tipo que todavía le falta reconocimiento en el cine español ¿no Luis? Luis sí le faltan tiene tres huellas y tropecientas nominaciones y entonces pues bueno pues yo soy muy amigo de la familia y de tal y yo necesito que le vaya bien ¿sabes? bueno está en comedia que ya volvemos en comedia eso sí porque siempre está muy intenso a pesar de que él tiene grupo cómico y tal aquí está relajado ¿no? está súper relajado claro claro aquí se le ve otra cara ¿y a ti en tu casa te aguantan? o sea tus padres les diste una infancia dura con es que me encanta esa anécdota que contabas de que un día te rompiste un brazo haciendo grafitis y por la mañana le dijiste a tu madre me he caído de esas he tenido mil pero cosas más fuertes que no se puede contar cuando tenía 16 años bueno entonces el caso es que ¿y ahora cómo te ven en tu casa? pues buena pregunta es que siempre me he sentido querido la verdad soy hijo único pero siempre me he sentido muy querido por mi familia era como la oveja negra pero algo de ahí por ahí que al final me tenían cariño en clase me pasaba me echaron de tres colegios y de cuatro institutos pero luego cuando llegaba y les pedía permiso para rodar a camionada pues con una ilusión y como o sea no sé es un pieza y lo he hecho pasar mal a mucha gente entre ellos entre ellas a mi madre y a mis padres que era estaba desbocado pero luego no sé luego luego no sé me tienen cariño es una cosa extraña me tienen cariño me gusta eso es una cosa extraña y tú parabas para para ver cine o sea que entonces ¿qué películas o sea porque es muy ahora hablan de los niños con TDAH tal a lo mejor tú tenías TDAH y eras hiperactivo y no lo sabías ¿qué películas fueron las que te tranquilizaban al principio las películas que te hipnotizaban? pues mira hubo una época de mi vida que yo empecé a estudiar arte dramático que encontré ahí algo que para mí era que me salvaba la vida de verdad igual que ahora estaba a punto de quitármela también me la salva yo me acuerdo cuando estudiaba en Leighton con Leighton con mi maestro empecé a estudiar arte dramático que iba te estoy hablando yo hice éxtasis en el 98 o 97 ahora estamos hablando justo de eso yo hice antes eso de Fernando Colomo que ya era el 98 eso de Fernando Colomo me acuerdo pues ya ahí en el 96 97 yo iba tres días por semana me acuerdo perfectamente a los ideal tres días yo terminaba mis estudios y me iba todos los días a ver películas y ya por aquella época ya creé un vínculo con un cine muy concreto con un cine asiático con un cine iraní con un cine europeo ahí fue donde descubrí a Thomas Wittenberg donde descubrí un tipo de cine celebración joven menuda familia chunga te acuerdas pues yo ahí descubrí que era el cine que quería hacer o sea yo quería hacer el cine que hacía Janeke que hacía Bontrier que hacía Thomas Wittenberg que hacía Han Lee Coreda y ahí eso me transformó yo la veía solo además las películas y luego iba de madrugada una vez a la semana o sea por un sábado cuando había cine de madrugada ¿se acordáis? a la una que era la noche y yo las veía y a mí ese cine me transformó la vida y dije quiero hacer quiero dirigir quiero contar historias ¿y cuál fue la primera película que viste solo en el cine? o sea una pérdida de la virginidad solo sin tus padres no sé si fue una que vi solo o sea vi las que me traumatizó me llevaba a mi padre que era de miedo que salía con pesadillas ¿ah sí? ¿qué películas eran? en viernes 13 yo me metía debajo de la butaca tenía 5 años o 6 años lo que fuera joder tu padre que pieza pero claro también me llevan a ver ET y entonces salía y volaba con la bici o sea saltaba para ver si volaba o sea es una lo del cine es impresionante pero hay una película que ahora me viene a la cabeza de lo que me estás preguntando no sé si fue la primera que vi solo pero si es una de las que vi solo que me transformó que se llamaba Carácter con K que es de ahora no me va a venir el nombre de un tipo Larry dinos sí dinos por favor Carácter me suena pero se me ha olvidado Carácter impresionante es una película europea que ahora te voy a decir el nombre que me va a venir rápido porque me viene porque me viene Thomas Bittenberg otra vez y Von Trier del sello Dogma y tal y tiene que ver con el sello Dogma y esa película me transformó bueno tú eres muy Dogma porque tú metes en esta película Canallas que es muy kinky metes mucha música como el Dogma que es mucho Julio Iglesias en el exactamente mucho dentro del coche bueno cuando luego nos digan lo de carácter Mike Bandier Mike Bandier no la he visto tienes que ver esa película dos horas y pico yo estaba ahí además le vi en Los Ideal Justo y estaba solo en la una de la madrugada y yo o sea lloraba en la butaca me quedé viendo los créditos antes de encender las luces después de los créditos y me quedaba así y me tuvieron que echar y dije es que no me puedo mover bueno siguen haciéndolo yo he escuchado al leño y al final se han encendido las luces en tu película sí claro eso no me gusta no pues al final eso lo han hecho sí está bien que me lo digas eso no puede pasar pero no es increíble porque ahora te sale el chulo vamos a ver no eso no puede pasar en el cine no bueno han acabado estaba yo sola ya yo me acuerdo ay sí yo me acuerdo de ver submarino o ver la pianista en los en los princesa irme 45 minutos andando yo solo hasta Moncloa o hasta no sé dónde que no podía ni iba con otra persona y no podíamos ni hablar de la emoción sí sí a mí submarino la pianista y la pianista me pegó me pegó bien y ahora mismo tú a tus años aparte de sufrir a chorros por el cine qué películas ves o sea cuál es tu rutina de ver porque sabes qué nos pasa que muchas veces hacemos entrevistas y hay gente que dice no voy al cine ni veo series ni veo nada esa es la pena que a mí el cine me está quitando de la vida me está quitando tiempo de la vida es verdad o sea yo cuando hago este tipo de proyectos necesitaremos una semana para contarte todo lo que ha sido para que entiendas un poco entonces a mí me quita parte de la vida me quita relaciones me quita ver a mis amigos me quita ver a mi familia y me quita ver cine o sea yo puede que bueno ahora con lo de la pandemia más pero antes de la pandemia llevaría como dos años sin salir a nivel social o sea es una cosa entonces también me quita de ver cine pero hay cosas como por ejemplo yo qué sé o sea de los Oscars que has visto de los Oscars no he visto nada porque ha sido todo lo que me ha pillado ni el poder del perro no he podido ver ni el poder del perro no he podido ver la de Wes Anderson que tengo unas ganas locas de verla quiero ver Belfast quiero ver bueno de hecho yo me estaba acordando mientras veía tu película me estaba acordando de la de de la de Thomas ah pensaba que era la de Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson sí la de Wes Anderson Wes Anderson la de French sí Paul Thomas Anderson es que me he mezclado también con otra ronda de Thomas Wittenberg esa por ejemplo sí la he visto en pantalla grande porque yo al cine siempre voy al cine o sea siempre sigues yendo al cine siempre y series ves o no series la última que vi fue el superhéroe americano o sea que y también vi Falcon Crest la última ah pues eso debía tener yo 15 años o sea que imagínate también vi más pero bueno vi enredos vi V no ve no ve series no todavía o sea bueno vi no vi Chernobyl eso me necesitaba ver eso vi que más he visto vi Vinyl sí sí me gustó muchísimo qué más he visto no he visto mucho más Chernobyl bueno Chernobyl como lo último me parece me parece además fíjate está súper de actualidad Ucrania ya ves que eso eso me parece el bueno ha habido una película que he visto en que necesitaba claro esto es una comedia tiene cosas muy elementos que para mí que hacen un tipo de cine muy concreto y tal y necesito necesité volver a ver Interestelar ah sí ¿por qué? no te pregunto a mí no es un género que me guste pero Interestelar me emociona y no me pega nada pero necesitaba verla ahí una noche la vi me puse a llorar otra vez necesitaba como separarme un poco de esto de canallas que no podía más y digo ¿qué me pongo a ver ahora? y de repente voy a volver a ver Interestelar bueno pues a Christofer Nolan le encantaría que alguien tan sensible como tú no no me alucina o sea ya hay un tipo de cine que sí que tengo a ver capacidad pero que me puedo acercar más a él pero Interestelar yo no sé hacerlo hombre eso no ni Chernobyl te diría o sea me parece de tal brillantez y tal maravilla o sea el cine que te hablo de Toma Viten de Corea de de Hall Harley más intimistas todo eso o sea lo podemos hacer ya si quieres tenemos un texto y nos ponemos hombre pondrás te pondrás tú no 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 nos ponemos no no me encanta porque tú lo que te pasa en realidad eres comercial eres un comercial súper sufridor pero tú eres un gran comercial pero es que me lo creo y tú no has pensado en porque ahora que ya hemos decidido que vas a dejar el cine porque lo vas a dejar ¿qué vas a hacer con tu vida? o sea ya ¿qué vacío lo deja la ansiedad como la canción de Sabina? empezamos la vida pues mira una raya de tabula rasa vale primero voy a descansar voy a respirar me apetece mucho caminar ¿solo? de momento solo sí sí me apetece mucho estar en el campo me apetece mucho tengo gallinas me apetece sacar a las gallinas no me lo creo ¿que tienes gallinas? ¿dónde? pues en mi casa tengo gallinas porque vivo en el campo vivo fuera de Madrid y de hecho he perdido tres porque las ha matado un zorro tal bueno el otro día dentro de todo ese estrés yo eso te lo conté ¿no? ¿no te conté eso de las gallinas? cuéntanoslo no solo a Débora que veo que Débora además es tu jefa de prensa es tu psicóloga es que pensaba que te lo había contado a alguien se lo ha contado yo quiero tener ovejas pero cuéntanos gallinas es el descubrimiento del siglo son cariñosas son son tienen sentido del humor sí sí son mucho más limpias de lo que tú crees tienen son graciosas porque lo son en sí y no es como un perro que siempre te va a dar cariño ellos te lo dan si te lo ganas pero vamos a ver ¿cuántas gallinas tienes? tenía cinco ahora me quedan dos pero vamos a ver que valen 12 euros puedes comprarte gallinas ya pero es que es una me da pena hasta comerme los huevos fíjate si tengo tal relación con ellas que me da pena entonces pero dos gallinas y tienen nombre claro sí sí antes tenía ahora queda Lupita y Blanquita antes estaba Azúcar bueno te voy a contar Lupita y Blanquita algo para que te preocupes yo iba el otro día a la sala de mezclas que posiblemente ahora estaba con toda estaba con toda la pospo a la vez 20 horas sin dormir en las mezclas luego los créditos luego la pospo no sé qué luego la calificación luego tal porque todo ha pasado así tiene que pasar como por mí llegaba un momento que yo iba con el coche y empecé a oír las gallinas en el maletero te lo juro pero se metieron dentro del maletero que no que no que era mi cabeza que ahí me di cuenta que tenía un problema dije no hagan más películas de este tipo no no iba a pensar y oía las gallinas y llamé a unos colegas bueno ahora acabo de mandarle la foto a Mónica que le he mandado otro día saliendo de casa hasta la hora y pico no me di cuenta que iba en zapatillas de andar por casa pero si eso es como la película de Ciarbollaín ¿así? claro te doy mis ojos que sale la llamarul en zapatillas pues mira pues eso a mí me ha pasado real ¿sabes? ya no lo voy a poner en una peli ya ha salido no eso ya ha salido era muy dramático pero ya ha salido bueno también sale otra cosa uno de los títulos de esta película había tres títulos uno era Joaquín González el prota otro era Parásitos y otro era Canallas y tú claro cuando pega ese pelotazo Parásito digo espero que no la vea nadie joder es maravilloso porque lo de los Parásitos es un temazo o sea esas madres jubiladas que tienen a hijos toda la vida metido en casa me gusta mucho que Esther ¿cómo le llama? Esther Parásitos Parásitos a ver si os vais de la casa y nos dejáis vivir tranquilos Parásitos eso es un tema por eso se llama Parásitos es muy política tu película es muy fuerte lo de los jubilados que pagan a unas generaciones eternas que están allí sí sí ha pensado que ibas a decir que es muy fuerte lo que hice yo hice una yo hice un tema con ellos en Guinea y los listos se quedaron con mi comisión van de campechanos pero para los negocios son los piratos pero ¿cómo va a hacer Joaquín un negocio con la Casa Real? ah bueno yo no que sé me estás diciendo que todo es no ha hecho pero ha estado en Guinea Joaquín ¿por qué va a estar en Guinea si no ha salido dos casitas? ¿por qué va a estar en Guinea? ¿pero de qué vive ahora mismo Joaquín? pues eso nos preguntamos todos ¿pero tú le has pagado por esta película? no te iba a contar yo le iba a pagar un dinero pero por no estudiar le he pagado la mitad y ahora lo va a tener que devolver por no estudiar por hacerme un año y medio que no puede hacer una película ni sobrevivir como actor que me salieron cuatro pelis tuve que decir que no un año y medio con un desfase presupuestario que no te puedes imaginar por tanto montaje por las mezclas y tal tiene que devolver el dinero y es más si le dan un premio tiene que salir a decir lo vendo exacto tiene que decir ¿el Goya Revelación lo va a tener que vender? ¿este? este hace una copia pide una copia en la academia este pide una copia en la academia y lo mete en bueno eso lo hizo Juanma ¿no? pero te voy a decir una cosa tú eres el problema de la entrevista de hoy es que tú no eres el entrevistado ideal es Joaquín es que es Joaquín pero yo lo he dicho que yo no tengo que ir a ningún lado bueno también es verdad que Joaquín y yo somos el dúo sacapuntas yo creo que deberíamos empezar a hacer una turné por España porque como yo sé todo su vida y el saludo de la mía y bolos porque no o sea vamos a ver Blanquita y Lupita estaría buenísimo vale entonces ahora vas a dejar el cine y vas a empezar es para sacar algún titular de esta entrevista o sea básicamente aparte del de escuchaba gallinas en el coche o sea aparte de eso quieren más no bueno el futuro dúo cómico próximos proyectos o sea dúo cómico próximamente en su en su centro comercial Joaquín y yo con una furgoneta a hacer bolos sin texto improvisado y poniendo a las dos gallinas en el escenario eso eso es lo que tú me estás proponiendo exactamente pero tú no te das cuenta que eso sería pasta de verdad sería pasta de verdad pero es que yo no sé que hago que la pasta de verdad nunca no no yo es que quiero estar tranquilo o sea no quiero ver a Joaquín un tiempo quiero estar tranquilo y que que nos veamos fuera de esto fuera de todo esto porque es que es que no es que me hace reír luego y me gana no puede ser pero bueno vamos a dejarlo aquí porque me parece que esto se nos ha ido de las manos y ya no bueno yo creo que te va a ir fenomenal sí yo creo que te va a ir fenomenal también creo que te viene bien descansar que compres más gallinas sí eso sobre todo porque es mucha responsabilidad para Lupita y Blanquita porque no viven mucho las gallinas entonces tampoco puede ser que te cojas una de bueno viven siete años siete años puede pasar de todo no te creas a ti para la siguiente película joder es verdad pero si hemos dicho que no voy a hacer más no me bueno pero algo de algo tendrás que vivir déjame que piense déjame que piense déjame que piense déjame que piense de que mira ojalá vaya bien la peli de eso de verdad aunque eso sea por todos los años y por lo diferente que es y por una serie de cosas porque hay mucho metido ahí emocionalmente y tal y ojalá conecte con una con esa España que a mí me mola y me ha gustado mucho lo de la España los barrios son alegres hombre es verdad sí ojalá conecte con eso y son canallas el canalla tiene algo bueno también ¿no? entonces ojalá funcione y si funciona bien pues me alegraré mucho y si no pues ya nos dedicaremos a otra cosa me parece maravilloso bueno te cuento un secreto claro yo me preguntaban y si la peli funciona mal y yo decía que que problema hay por un fracaso si los fracasos te hacen mucho más humanos ¿no? te hacen mucho más humano te hacen más empático el triunfo al final es muy efímero pero el fracaso te hace una arruga ¿no? más entonces está de puta madre pero yo decía esto es lo que pienso intelectualmente pero me he pasado 20 minutos escuchando si os reíais ah ¿sí? en la sala he ido un momento a la proyección a ver qué tal estaba el audio y cuando he vuelto he oído alguna risa y ya me he quedado un rato ahí como un niño pequeño escuchando a ver si os reíais pero qué tarao te estás tarando sí, sí no estoy fatal por eso será mejor que deje este oficio cuanto antes y bueno pues no vayas al cine seguro que la película va a ir muy bien pero no hagas eso ¿sabes cuál es el problema? como vaya al cine y me guste algo y me transforme ya quiero hacer otra pues nada dentro de 7 años ¿otra vez? vamos a ver qué pasa o un poquito antes un poquito antes bueno Daniel Guzmán siempre es un placer hablar contigo porque eres maravilloso eres totalmente imprevisible me ha intentado tener filtro pero no lo consigo sí, eres maravilloso yo creo que te va a ir fenomenal en canallas en canallas de show de movie y todo vale pues muchas gracias María y nosotros seguimos con la script con más cine de canallas gracias muchas gracias chao en la script hoy estamos hablando de timadores sinvergüenzas canallas caraduras y como tenemos este problema con la coherencia hemos invitado a Lucía Liedmaier que es todo lo contrario ella dice siempre la verdad Lucía Liedmaier muchas gracias por venir gracias a vosotras a este dislate me encanta me encanta porque pensaba que me habías invitado por caradura y me gustaba mucho la idea hombre no yo creo que no eres nada caradura no tú eres caradura yo creo que no has robado en Zara no bueno es que Lucía que ya os digo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes viene a presentar Cauterio que te vamos a preguntar de Cauterio pero luego también de todo lo que nos dé la gana por supuesto y es una novela es tu primera novela sí es mi primera novela total si tengo algo medio ficcionado antes pero esta es la primera novela total bueno como tú eres una celebridad tal porque me han dicho compañeros que no das entrevistas a todos los programas bueno la verdad es que eso se encarga la editorial venga 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 sí 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 de verdad o sea que no vas al hormiguero de momento no no la verdad es que no voy a ir al hormiguero no te voy a engañar no vas a ir al hormiguero no creo que me llamen tampoco ah no sé bueno no sé alguna fe nazi podrían llevar de vez en cuando sí para 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 hacer equivalencias no a mí me pasó que fui a comprar el libro de Lucía entro en la librería y me encuentro a una chica y de ese momento en el que casi te estás pegando las dos por el mismo libro y entonces la la encargada de la tienda dijo tranquilidad que tengo más que bien o sea que que bueno ha sido un súper éxito tu libro Cauterio sí la verdad es que está siendo es muy impactante porque te das cuenta cuando tú te pasas escribes un libro tardas dos o tres años estás sola escribiéndolo la historia que tú quieres contar y no sabes qué va a pasar luego cuando lo lanzas al mundo y le está gustando a la gente y eso me hace muy feliz pero lo dices con sorpresa claro es que insisto es un trabajo muy solitario tú nunca sabes qué va a pasar nunca sabes bueno este bueno Lucía Leitmayer ya sabéis que es la mitad de deforme semanal con Isabel Calderón y esta novela está cada capítulo es un capítulo de 2014 un personaje de una mujer de 33 años en Barcelona que se va a Madrid en 2014 y y Deborah Moody que era una colona inglesa que se va a Massachusetts en el siglo XVII y a mí bueno claro el tronco o sea el hilo conductor es la insignificancia de las mujeres y me da mucha rabia porque ahora mismo tú estás diciendo bueno no sabía si iba a ir bien este libro ya tienes razón puede ser hay algo de humildad extrema siempre no digo en mí sino en las mujeres que hacemos cosas a veces que cuesta creértelo porque no sé siempre dicen síndrome de la impostora no sé si es eso si es la vida los palos que te dan no lo sé no a mí me ha parecido realmente impresionante como cuatro siglos después esa sensación de insignificancia ¿no? de eres solo una mujer que hay un momento en el que lo dice Deborah Moody está aquí con nosotras es decir anda están saliendo bien las cosas sí sí que no te lo puedes acabar de creer sí la verdad es que con la novela yo quería mostrar dos momentos muy distintos de la historia tampoco hacer un gran digamos un gran alegato porque la ficción es muy emocional tú te concentras en algo que es lo que tú quieres contar a veces ni siquiera sabes por qué lo quieres contar pero sí estas dos mujeres tienen en común la idea de desarraigo ¿no? a las dos las sacan de su hábitat y las ponen en otro sitio por voluntad propia pero porque han hecho cosas que que no son cosas buenas necesariamente y también me apetecía contar más allá de la lo que tú dices que está muy bien dicho de la insignificancia y cuál es el papel de las mujeres en su mundo también la idea de no ser siempre buena que parece que tengamos que contar historias siempre heroicas sino las contradicciones los dolores la maldad la crueldad el egoísmo los celos y ellas dos están llenas de todo eso cuando estuvo aquí Isa es que Isa es tan explosiva que dijo que vosotras ibais a un psicoanalista lacaniano y yo dije pero cómo coño se puede decir vamos a un psicoanalista lacaniano que nos cobra 50 euros por o 100 no me acuerdo bueno yo tengo que aclarar que vamos a dos no vamos a la misma persona gracias vamos a dos psicoanalistas porque ya suficientemente juntas estamos como para ir a la misma persona pero sí sí eso es verdad y no lo digo porque como hablas de o sea eres muy buena en la introspección puede ser pero me estás haciendo tú un psicoanálisis tú eres muy buena en dejar la pregunta muy abierta me encanta pues sí la introspección pero para escribir hay que tener introspección porque vivimos en un mundo tan saturado de información de estímulos que qué persona se mete en su casa a construir una historia alejada del mundo X horas al día leía el otro día algo que contaba Margaret Atwood en un libro que dice pasamos pasamos por normalidad el acto de escribir cuando es un acto que si lo piensas concentrarte en una historia durante unos años de una gente es un poco de es un poco loco bueno yo sentía un poco de miedo cuando veía leía tu personaje que lo que el top del del placer y de la sensación de que nada malo te va a pasar es estar en Zara en un Zara del mundo oliendo el ambientador que es verdad que esos no lugares molan y me parece es claro eso sí que es un placer culpable sí bueno total claro ella ella está tan deslocalizada que cuando va a los Zaras el olor del ambientador de Zara le retrotrae una vida que en realidad no ha tenido pero esta posibilidad de imaginar otros mundos que a veces te pasa en esos no lugares como tú dices me parecía muy interesante como hay tantos Zaras en el mundo siempre ella tiene la posibilidad de ir a cualquiera de ellos y sentir ese olor que a ella le da la idea de una vida como de un marido que es curator de arte finlandés y que pueden veranear en la Toscana y tener dos hijos perfectos una vida que no tiene una vida de mierda bueno no sé tú no querrías finlandés yo no o sea un finlandés imagínate chica yo firmo un poco tú firmas bueno por por su por su fantasía sí pero tú no has visto el Nordic Noir la verdad es que ahora que lo dices qué miedo o sea y bueno como te llamas Liedmayer todavía pero a mí me mirarían con desconfianza para ver qué bicho negro les iba a salir la verdad es que quiero aclarar no tengo ninguna filia por los finlandeses pero ya la has cagado ya ya la ha cagado no se puede hablar bueno me gustaría que nos dijeras cómo has conectado porque Débora Moody es un personaje real y cómo entras tú en contacto con esta mujer que fue una terrateniente o sea luego la novela es brutal porque es un nivel de de descripción del barro de la de un entorno terriblemente hostil doloroso pero luego es una mujer muy fuerte ¿dónde la has encontrado tú? Pues evidentemente de todas las lecturas previas yo eso también me ha dolido porque me has mirado como diciendo tía tú no has leído nada no está siendo durísimo digo evidentemente porque como toda la toda la gente que escribe lo que hace es copiar lo que ha hecho lo que ha leído antes pero vamos a ver así no vamos a ninguna parte pero copiar bien yo o sea yo no he copiado nada literalmente pero todo todo es influencia todo lo que uno hace en la vida todo lo que uno lee todo lo que uno todo lo que uno ve en el cine y con Deborah Moody pese a que yo primero mi idea inicial era centrarme en el otro personaje femenino de su época que es Anne Hutchinson que sí que es una puritana muy conocida en Estados Unidos porque también la expulsaron de de la comunidad que que en la que ya estaba en Massachusetts encontré a Deborah que era un personaje un poco más que me daba más vitalidad porque era es una mujer que se exilió de Inglaterra con 56 años que es una edad muy extraña es provecta en esa época en esa época exactamente que y que luego fundó su propia comunidad en lo que es Gravesend en Brooklyn el Brooklyn de hoy y trazó el primer mapa de su momento entonces cuando yo encontré ese personaje no quería convertirla en una gran heroína pese a que hubiera hecho grandes cosas porque parece que siempre la gran heroína tiene que estar teñida de una gran tragedia siempre hay algo terrorífico que le ha pasado para ser lo de la madre coraje que es odioso el concepto eso es y entonces busqué algo que ella pudiera haber hecho que hubiera sido muy mala y que que tuviera un secreto y la encontré en los personajes que ya había leído antes por ejemplo yo soy muy fan de Mercé Rodureda de la escritora y Espejo Roto Mirail Trancat tiene un personaje que es Sofía Bailaura y otro que es Teresa Goday de Bailaura que son estos grandes personajes estas grandes mujeres que les han pasado muchas cosas y que tienen muchas cosas que ocultar y para mí tenía algo de eso ella la saqué de ahí ¿y tú crees que a nosotras son mujeres del siglo XXI de cualquier edad porque la idea del amor aunque no esté en el presente es una presión sigue siendo una presión el amor romántico o la ausencia de él sin duda el amor es estamos socializadas para que el amor sea lo más importante en nuestra vida eso es como lo de la comida lo has dicho y he pensado inmediatamente en la comida estamos socializados en comer y en beber y en fumar y en todo todo eso y el amor cuando tú o sea que es lo que primero te distancia de hablar de cosas en la adolescencia el amor el gustar el ser deseada el desear tú también es lo primero que no es algo malo es lo que es y a medida que pasan los años eso no muta parece que sí que la aspiración laboral o las amistades sí pero el amor como idea total sigue siendo muy presente por eso yo quería mostrar un personaje al cual eso se le rompe porque la idea de abandono de ser abandonada es algo que socialmente te destroza durante mucho tiempo muchas mujeres contemporáneas feministas amigas te pueden decir cuando un hombre les deja ¿qué voy a hacer ahora? y tú si te escuchas y dices madre mía ¿pero cómo puede ser? bueno porque el desengaño es algo universalmente doloroso eso es así y tú ¿cómo vives tu éxito? es verdad o sea yo creo que tienes que eres una mujer muy inteligente con mucho talento que es una palabra que odio pero lo creo te agradezco muchísimo y sin embargo parece que estás como en la tu actitud en la vida es como si te extrañara como decir ¿está pasando? bueno es que ¿sabes lo que pasa? María que a mí esto me está pasando no me está pasando con 25 años yo he sido periodista cultural precaria he tenido muchísimos trabajos muy diferentes he hecho gestión cultural he sido traductora y de repente estar en esta posición para mí es extraño y me parece bien que sea extraño no sé si me apetece acostumbrarme o sea no eres como un crío de élite que llega y saca pecho no soy como un crío de élite si nos vamos a quedar con algo quedémonos con eso bueno me parece un buen titular no soy un crío de élite no soy un crío de élite pero bueno es verdad que vosotras que Isabel y tú estáis teniendo muchísimo éxito que petáis las yo no he podido ir a vuestras a vuestros a vuestros shows pues al próximo te viene sí porque realmente me da corte llamar y decir oye voy por el morro pues mira hablando de humildad y de sorpresa podrías pedir entradas tranquilamente pues voy a pedirlo voy a hacer un acto ahí de empoderamiento porque me da siempre vergüenza pedir entradas pero voy a pedir entradas para de forma de forma semanal porque claro veo que hay muchísima gente que hace podcast en directo que lo peta brutalmente y en cambio antes hablábamos de la cautela vuestra de que siempre que lo hacéis vais con una cautela total entonces tú no te imaginas que eso pueda ser bueno la semana pasada hablábamos de cámara café que es como también un concepto que se pasó a película tú no verías tú te ves como personaje novelable de ficción pues no lo sé o sea nunca me habían hecho esta pregunta me parece pues hija de forma semanal de movie está clarísimo de movie ah me encanta pues como personaje de ficción si alguien me interpreta no joder tendrías que ser tú no yo esas cosas fíjate que me cuestan mucho porque yo a mí me gusta me gusta lo que hacemos me gusta estar en la radio me gusta por supuesto me he acostumbrado a salir al escenario pero yo no soy una persona que viene de ese ámbito ni 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 lo pensé en la vida pero y me lo paso muy bien pero yo no necesito que se haga una película o sea si se hace bien y hay una propuesta interesante me encantaría que que se hiciera pero pero no es una aspiración que yo tengo o una webserie es que ya insisto hemos tenido propuestas de cosas pero nosotras somos muy las cosas las hacemos muy paso a paso para hay que hacer las cosas muy tranquila y muy segura pero es que eres súper noventera total pero es que yo soy adolescente de los 90 claro se nota que te criaste sin móvil sí y como te criaste Lucía Liedmayer de adolescente que veía que veía o solamente leías no no yo veía la tele iba muchísimo al cine pues que veía bueno me encantaba me encantaba la serie es mi vida my so called life sí o sea yo vi esa serie y dije bueno es la adolescencia que de mi generación claro ¿sabes? donde los adolescentes no son quarterbacks y cheerleaders sino que beben van a conciertos fuman a escondidas en el baño eso por fin vi una ficción que me parecía interesante bueno y descubrí a Jared Leto que fíjate ahora está haciendo Gucci's y cosas ahora está engordando y adelgazando sin final va a venir dentro de poco no nos va a dar entrevista no sé si a vosotras nosotros no la hemos pedido pero vamos Jared Leto me parecería una locura pues sí la verdad es que sería una locura y ahora qué régimen es que nosotros también intentamos pedir recomendaciones porque en este mar Celia Montalban siempre me está regañando porque no veo el mainstream de las series entonces dice todo vamos viejo conmigo porque soy yo era adolescente en los 80 claro o sea imagínate entonces claro para mí que las cosas vayan tres semanas después pues me da exactamente igual entonces al parecer todo el mundo está hablando de una serie que se llama ¿Quién es Ana? fíjate es que yo soy un poco que tampoco me entero mucho o sea de lo que de lo que se ve en el momento yo lo veo después exactamente no ves Celia no pasa nada pero me pasa que la gente me pregunta cosas me pasó con Euphoria que Isa me estuvo insistiendo en que viera Euphoria y la vi hace un mes me vi las dos temporadas seguidas me encantó pero en el momento pensaba ay adolescente yo qué sé yo ya tengo una edad para ver estas cosas y todo el mundo va pintado es durísima es dura pero es buena es muy buena pero así como de lo que se acaba de estrenar no te puedo decir cosas así muy ahora mismo estoy viendo la serie de Andy Warhol de los diarios oye es último grito sí de eso íbamos a hablar la semana que viene fíjate como voy yo de retrasada bueno yo es que prefiero ver películas nuevas claro sabes entonces claro pero estoy un poco en contra de esta serie ahora mismo o sea es que me pasa con Ryan Murphy que es que siempre te descafeina todo yo odio a Ryan Murphy es que cuando vi la de la de Halston que tiene un documental espectacular el documental es una maravilla y Halston la serie pero por qué habéis puesto a pobre Ewan McGregor a hacer esto que es que es como es como el cuéntame es el tío que hace el cuéntame de Estados Unidos no nos interesa Ryan Murphy y ya está no pasa nada ya toma por culo Ryan vale ostras no bueno entonces que estás viendo estás viendo Warhol y que te está pareciendo no me está gustando mucho o sea tampoco me parece mala porque está todo el mundo ahí ha hecho ha pillado a todos los que estuvieron que eso me parece bien que si vas a hacer una serie documental pues realmente salgan todas las personas que vivieron ese momento pero me parece que es un personaje con una gran profundidad y se está metiendo mucho en la cosa sentimental que está bien porque nadie la había contado pero que es una persona que es muy interesante artísticamente y quién es y qué hizo y entonces me parece que que nos están intentando contar un relato un poco culebronesco pero es que yo creo que es muy difícil hablar del arte y de la creación artística en una película o en un documental o sea siempre acaba siendo mucho más fácil hablar de Amy Winehouse con todo lo que se metía que cómo componía y yo creo que ese es uno de los problemas y luego también vivimos en una época como decía Margaret Thatcher de sentir y entonces el sentimiento lo domina todo ya quizás también es que está hecho para una gente que no conoce la figura que en ese sentido tiene un plano divulgativo que vale está guay porque aprendes cosas estábamos hablando de sinvergüenzas timadores canallas cosas que no son Lucía pero a pesar de todo te hemos hecho un encargo que es que qué morro ¿verdad? bueno quiero deciros que tenéis que ir a comprar el cauterio pero también escuchar al oráculo de Delfos ¿qué películas o series de timadores nos recomiendas? pues a ver te voy a decir mis favoritas apunta tú te las sabes todas vamos un par de seductores la de Michael Caine y Steve Martin ay qué maravilla bueno me encanta esa película es mi peli favorita así de adolescencia los timadores creo que es la de Angélica Houston John Cusack también me flipas a peli yo creo que era Stephen Fry Stephen Fry no que es Stephen bueno es el director que se llama Stephen y que es el de la lavandería pero bueno claro pues yo creo que sí los timadores luego Luna de papel me encanta que es la de Bogdanovich me gusta mucho que es la historia que es padre e hija bueno súper bonita y qué más qué más me gustó bastante el contador de cartas la que la última de Paul Schrader que con 80.000 años sigue haciendo películas no sé yo cómo los seguros le aseguran todavía con Oscar Isaac no es que a Billy Wilder había el drama de que no le llegó un momento en el que no le aseguraban claro porque hizo un par de mierdas al final pero claro pero bueno está Oscar Isaac que es maravilloso es total bueno la peli me gustó me pareció interesante cruza la guerra de Irak y el trauma de Abu Ghraib estaba bien sí estaba guay y luego una que es de David Mamet que creo que se llama Juego de cartas la casa de House of Cards yo creo que era creo que sí que es con Joey Mantegna me parece esa peli era de los 90 sí me encantó esa peli y si la vuelves a ver el personaje de ella es súper interesante súper feminista no sé si era Linda Fiorentino no 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 es una actriz que no me acuerdo cómo se llama una actriz rubia con pinta de nórdica de House of Cards pero no sé cómo se llama en español hay una cosa Lucía que nosotros hacemos redes a pesar de mi edad tenemos que hacer redes y me dicen tienes que hacer preguntas no mira que el hecho de seguir trabajando es un puto milagro pero mira nos ha venido fenomenal el Me Too porque ha habido no notas tú una mayor credibilidad bueno lo que noto es que no desaparecemos al cumplir cierta edad que parecía que a partir de cierta edad ya no existes no digas cierta edad cierta edad suena fatal a partir de cuántos años yo creo que a partir de los 40 y pico cuesta ver mujeres dando la cara en antena en cualquier sitio sí yo creo que lo del espacio público es mi guerra y me parece importante aunque haya que hacer cebos para redes por ejemplo este cebo es cojonudo ¿queréis ir a comprar cauterio de anagrama de Lucía ¿cómo se pronuncia tu apellido? se pronuncia Ligtmaier madre mía pues chica yo y si digo Lucía Ligtmaier ¿está bien? no no está bien pero tú haz lo que quieras vamos a ver y a ti y tú de pequeña decías Lucía Ligtmaier claro porque es mi apellido ¿pero quién te ha enseñado a ti ese apellido? pues mi familia vamos a ver todos los argentinos venís de Europa eso es verdad bueno no hay argentinos autóctonos bueno muy pocos porque se los cargaron a todos con todo el amor hacia Argentina no no si no voy a yo defender nada o a la colonia española que era una mierda o sea que es ¿puedes decir otra vez? Ligtmaier bueno pues yo creo que con este cebo ya tenéis suficiente para ver la entrevista de Lucía Ligtmaier en la script y comprar su libro y escuchar sus recomendaciones de cine y de series muchísimas gracias Lucía gracias a vosotras adiós gracias 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 gracias